Amigos, ya estamos de abrazo aquí en Ochas con Platanito y sigo con Carla y Joshua y llegan mis amigos de Alarma TV, Liana Gretel y Jorge Antolina. ¡Ay, güey! Muchas gracias, Platanito. Qué gusto verlos, gordito, bienvenido. ¿Cómo va Alarma TV? A toda Alarma. A toda Alarma. A toda Alarma. ¡Ay, güey! Y también viene una gran amiga, María Corina. ¡Ay, güey! María, ¿cómo vas? Con mucho trabajo, bendito Dios. Mucho trabajo, gracias a Dios. Y muy feliz de estar aquí contigo otra vez. ¡Ay, gracias! La felicidad es tuya. Gracias por venir porque vamos a traer un juego que se llama Sombra Divina. Dos miembros del equipo van a pasar aquí detrás de esta pantalla. Yo les voy a ir mostrando una serie de títulos de películas que ustedes tienen que representar por medio de sombras y ayudándose con un poco de utilería para que su compañero adivine el título de la película. Obviamente, el equipo que adivine más títulos de películas va a ser el ganador. ¡Vamos! ¿Bien? ¿Qué les parece si estrenamos este juego? Pues con el equipo de Platanito, ¿sale? Bien, ok. Entonces, que venga Jorge y Platanito aquí. ¡Vamos! Y Carla va a ser la encargada de adivinar. Sí, señores, atrás de la pantalla les voy a mostrar el primer título. ¿Listo? Ok, ya está. Ok. ¡Córrenle! Porque está corriendo el tiempo. ¿Lista, Carla? Ya. Ahí empiezas a adivinar. Ahorita se están preparando, haciendo sus sombras. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? Dila, la viste. ¡Eaty! ¡Sí! ¡Perfecto! Siguiente película. Ahí está ya. Ya vieron el título. ¿Qué es eso? ¿Es porno? No, no, no. No es porno. Es una película muy famosa. Ya la están haciendo. ¡Matrix! ¡Sí! ¡Correcto! ¡Qué buenos actores salieron, Jorge y Platanito! Ahí está la siguiente. Fíjate bien. ¿Qué están haciendo? ¡Ay! El secreto en la montaña. ¡No! 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 ¡Lejos andas! ¡Dios mío! ¿Qué le está haciendo? Parece que... ¡No la supo! La perdió. Era Drácula. Estaba muy facilita. La siguiente película ya está. Fíjate bien, Carla. Ahí está. Mientras los actores se están poniendo de acuerdo. ¡Ah, muy bien! ¡Ay, se me sienta! ¡Sí, correcto! ¡Excelente! ¡Vamos con la siguiente! ¡Eso! Como que no les gustó mucho, es una película muy famosa, famosísima. Es dentro de los clásicos del cine. Fíjate bien. ¡Míralo nomás! ¡Se está bañando, ¿no? Se está bañando y de repente alguien entra por atrás. ¿Eso? ¡Sí! ¡Payazo, eso! ¡No! ¡La película de eso! ¡No, no, Dios mío! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡La película era Psicosis! ¿Recuerdan la película de Psicosis? Pero ahora vamos con el siguiente equipo. No, 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 ni las sombras. ¡Ay, vamos a ver qué tal es este nuevo equipo! ¡Que pase Joshua y Liana! Por favor, pasen atrás de la pantalla. Y María Corina se dispone a adivinar. ¿Listos? Sí, te puedes quitar los zapatos. ¿Cómo no? ¡Gracias! ¿Cómo se llama? ¿Lista? Y la primera película es... Ahí está. Y ahí están preparándose los actores. ¡Corre tiempo! ¿Cuál crees que sea? ¿Cocahontas? ¿No? Más o menos, pero no. Tarzán. Si es una película... ¡El Rey León! ¡Sí, correcto! ¡Muy bien! Siguiente película, Joshua. ¿Ya la vieron? ¿Ya la tienen? Ahí, ahí. Ahí está. ¡Híjole! ¡El zorro! ¡No! Es muy reciente esta película. Acaba de estar en los cines. ¡50 Shades of Grey! ¡Sí, 50 sombras de Grey! ¡Muy bien! Siguiente película. Ahí está, corre por sutilería. Estos dos actores estupendos. ¿Cuál crees que sea? La escoba voladora. No. El trapo sucio. ¡Tampoco! ¡Opa! Titanic. Titanic. ¡Tampoco! ¡No, no, no! ¡Ghost! ¡Sí, claro! ¡La sombra de la noche! ¡Muy bien! Siguiente. Ok. ¡Uy! Este es un clásico también. Realmente la vas a adivinar de volada. Una película muy familiar. ¿El lobo feroz? ¿Es un lobo? Eh, eh, sí. Ok. No lobo. No es un lobo. ¡Ah! ¡La Bella y la Bestia! ¡Sí! ¡Ah! ¡Aquí está la otra! Y ahí está Joshua. ¡Oh, y tiempo! Ya no les dio tiempo de armar Avengers. Se terminaron aquí en La Bestia. Pero les tengo que informar, señores y señores, que con La Bella y La Bestia, el equipo ganador es el equipo de Liana, María Corina y Joshua. ¡Oh, y tiempo! 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 ¡Oh, y tiempo!